De la 1, ¿qué será? Pues yo creo que como las 2, a esa hora más o menos, porque yo le mandé mensaje porque mi mamá vive en la siguiente esquina y para que me llevara, pues, este, no me acuerdo qué le había pedido, no sé si una sopa maruchana o algo así. Entonces, este, le marqué y me dijo que este, que el celular se le había, ¿cómo se llama? Este, descargado. Entonces, me mandó mensaje por web y me dijo, mami, este, ahorita que se cargue, voy y ya, eso fue todo, esa fue la última. Entonces, yo, pues, yo estaba creída cuando me dijeron que de repente ya no estaba y el negocio estaba abierto, pues, si, como le diré, pues, si yo hablé con ella como a las 2, ¿no? Como es que ya ahorita no la encontramos y, pues, mi familia, primos, sobrinos, empezamos a buscarla en lugares, en colones aledañas como la Colosio y así.